El Starter Kit se compone de todas las piezas que necesitas para comenzar a utilizar tu DIMBIT 1. Un arnés talla M, el monitor inalámbrico 1, un termómetro, 50 parches desechables para electrocardiograma, el hub, los cables y cargadores necesarios para carga y actualización y la guía de inicio rápido donde encontrarás todos los pasos que tienes que seguir para empezar a utilizar tu DIMBIT 1.